En un previo video sobre los errores que las personas cometen al ahorrar, mencioné que uno de esos errores justamente era no tener objetivos específicos de ahorro, cosas para las cuales todos deberíamos ahorrar. Y el día de hoy justamente te quiero comentar 10 de ellas, de manera que las tengas claras como objetivo a la hora de hacer tus ahorros todos los meses. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Muy bien, y la primera cosa para la que todos deberíamos ahorrar es un concepto que realmente aprendí de mi contadora y se llama provisiones. Es decir, cuando yo tengo un gasto proyectado a futuro que de todas maneras va a llegar, que no es negociable y que en algún momento voy a tener que cubrir en su totalidad, esto puede ser por ejemplo gastos de mantenimiento de un vehículo o los impuestos de una casa o quién sabe qué cantidad de otras cosas, por lo menos incluso la declaración de renta cada año, pues yo no debería esperar a que llegue el momento en que surja ese cobro completo para ver de dónde voy a pagarlo, sino que lo más probable es que yo naturalmente sepa cuánto me va a costar o al menos tenga una idea y lo que yo hago es normalmente, si es cada año por ejemplo ese gasto, dividirlo entre 12 y cada mes colocar un doceavo del monto total a pagar en ese momento en el ahorro con el objetivo de tener el dinero en su totalidad disponible para pagar, porque para muchas personas es una sorpresa cuando llega el impuesto predial de su casa o es una sorpresa cuando tienen que cubrir gastos que de todas maneras todos los años tienen que cubrir, por lo que si ahorramos para poder cubrirlo no vamos a estar preocupados de dónde vamos a obtener el dinero para hacerlo. Número dos, vacaciones y es importantísimo que lo hagas porque si haces lo que me pasó a mí que durante muchos años estuve sin vacacionar prácticamente nunca, eventualmente se empieza a sentir a nivel de motivación, de ánimo, como que uno está trabajando y trabajando y trabajando y no descansa, no hay un momento en el que uno se pueda desconectar y no es necesario planar unas vacaciones completas a un resort internacional en aguas de playa, caribe, nada de eso, para realmente obtener esa desconexión. Pero qué bueno que te puedas dar ocasionalmente y bajo cierta medida razonable buenos gustos en lugares en los que puedas realmente disfrutar y para esto es mejor si tú ahorras y conscientemente destinas un monto límite que quieras gastar. Hay que tener cuidado porque las vacaciones normalmente se van a querer aprovechar de que gastemos la mayor cantidad de dinero posible y aquí es donde hacer un presupuesto realmente tiene como su utilidad. Pero definitivamente te ayuda a nivel mental el distraerte y desconectarte de la realidad por un tiempo, el obtener algo de diversión y entretenimiento lo cual hace que sientas que vale la pena trabajar y esforzarte todos los días y definitivamente renovar como esas energías y volver mucho más enfocado al trabajo. Número tres, salud o en otras palabras las cosas que no nos cubre el seguro, porque definitivamente si la salud de nuestro país cubriera todo lo que pudiéramos necesitar pues definitivamente no habría preocupaciones, pero independientemente del país siempre va a haber cosas que sencillamente no vamos a tener cubiertas y a veces a nivel de urgencia tenemos que hacer gastos de salud que no tenemos previsto. Entonces incluso hay países como Estados Unidos que tienen una cuenta libre de impuestos para gastos de salud en donde tú puedes ahorrar algo de dinero y te ahorras pues simplemente el pagarle impuesto a esos ingresos que destines para ese monto. Independientemente de eso tú deberías ser consciente de que debes tener presupuestado algo de dinero como tal para cada año en gastos de salud que no tengas previstos y que el seguro no te vaya a cubrir de todas maneras. El número cuatro es sencillamente el fondo de emergencia. ¿Qué harías si te quedas sin trabajo? Si tu negocio deja de funcionar también o sencillamente si tus fuentes de ingreso no te producen ni un centavo durante varios meses. Aquí es donde es ideal contar con una cantidad de dinero ahorrado disponible para que tú puedas gastar o cubrir los gastos básicos más bien durante uno, dos, tres, incluso hasta seis meses si es posible mientras te reubicas y reorganizas toda tu situación financiera. Idealmente no van a pasar los seis meses antes de que vuelvas a generar ingresos, pero qué mejor que cuentes como tal con un ahorro que te permita pues sencillamente tener la tranquilidad de poder enfocarte en generar esos ingresos y no sencillamente estar buscando lo del día a día, lo cual te va a distraer muchísimo de conseguir el objetivo de mejorar como tal esa estabilidad. Número cinco el retiro o la pensión. En otras palabras cómo te vas a asegurar de que tu futuro realmente esté garantizado a nivel financiero sin depender del gobierno o sin depender de la empresa para la cual trabajas, simplemente que hagas tú mismo un ahorro. Puede ser a través de un mecanismo como ya lo mencionamos en el video de pensiones voluntarias, o que lo hagas en un ahorro tú mismo por tu propia cuenta. Hay que tener pues digamos algo de asesoría en cuanto a la parte de impuestos, cuál es la mejor opción para ti. Pero independientemente de eso, que pienses en el futuro y qué vas a hacer realmente cuando ya no tengas la energía para seguir trabajando. A muchas personas se les olvida pensar en eso y llegan a viejitos sin realmente una garantía de un ingreso constante. Si nos enfocamos en ello, aunque no va a ser fácil, lo más probable es que estemos mucho más cerca como tal de una pensión que verdaderamente valga la pena. O sea, que la gestionemos a través de los mecanismos tradicionales o a través de ideas creativas, como incluso generar ingresos propios con bienes raíces, con un negocio o con cualquier otra cosa. Número seis gastos de vivienda. Si ya tienes vivienda, lo más seguro es que tengas gastos anuales fijos, como por ejemplo los impuestos o incluso reparaciones, mantenimientos que puedan surgir, alguna remodelación que se te ocurra hacer o cualquier otra cosa para lo cual deberías ahorrar. Y si no tienes vivienda, pues sencillamente un ahorro para la cuota inicial, para que eventualmente te puedas comprar una. De manera que si no has empezado, pues lo ideal es que empieces a pensar lo cuanto antes para que esto no te llegue a los 30, los 40, los 50 años sin que siquiera inicies y no sepas de dónde va a surgir ese dinero. Quizás las cuotas mensuales las podemos equiparar con un arriendo mensual, pero la cuota inicial siempre es el factor que diferencia a las personas que pueden tener casa propia de las que no. Número siete son tus metas financieras. Entonces aquí es donde hablamos de qué es lo que tú quieres lograr a nivel económico. Esto va a cambiar de persona a persona. Algunas de esas metas financieras van a requerir dinero y por lo tanto, pues tú deberías empezar a ahorrar para que esas cosas se hagan realidad, independientemente de lo que sean. Ya es tu tarea que empieces a pensar y analizar conscientemente qué quieres estar logrando de aquí a seis meses, de aquí a dos años, de aquí a cinco años, diez años, veinte años. Que escribas todas esas metas financieras y que digas para cuáles necesito dinero, cuánto dinero y cuándo debo tenerlo. Y que lo incluyas en tus objetivos de ahorro. Número ocho es tu fondo de oportunidad. Esto es algo similar al número siete, sin embargo, quizás es un poco diferente. Por ejemplo, las personas que para 2020 tenían ahorrado un dinero en caso de que alguna oportunidad surgiera y vieron justamente que en medio de la pandemia habían múltiples negocios que se podían crear y ser exitosos, realmente aprovecharon estos momentos de coyuntura para que la crisis estuviera de su favor y no en su contra. No siempre tener dinero como para una oportunidad nos ayuda a crecer y a veces es como que tenemos un dinero ahí que no estamos utilizando. Probablemente es bueno tenerlo invertido, al menos en un fondo de inversión, así sea cada 30 días renovable o lo que sea. Pero es bueno que si en algún momento surge una oportunidad, seamos nosotros los que tengamos el dinero, porque quienes tienen el dinero tienen el poder. Y que no nos limite el hecho de que surja una oportunidad y simplemente no tengamos la liquidez para aprovecharla. Número nueve, experiencias valiosas. No estamos hablando necesariamente de vacaciones o de diversión o de lo que sea. Estamos hablando de invertir en no cosas, no objetos, materiales, sino en experiencias, en cosas que tú puedas vivir, experimentar, disfrutar de cierta forma o que te brinden aprendizaje, que te brinden conocimiento o que te brinden sencillamente una perspectiva diferente de la vida. Cualquier cosa que sea que tú vivas, no tengas, va a ser mucho más valioso. Incluso muchas veces es mejor regalo para otra persona que algo que simplemente compras, disfrutas los primeros momentos y luego ya pasas a formar simplemente de la lista, de la cantidad de cosas que tienes contigo. Entonces, obviamente esto también cambia de persona a persona. Pensar qué experiencias realmente pueden ser valiosas, pueden cambiarte la vida, pueden impactarte al punto de que te acuerdes de ellas o te transformen incluso 20 años después de haberlas vivido. Seguramente estas experiencias son las que van a hacer que tu vida realmente valga la pena. Muchas de ellas requieren dinero y por lo tanto es bueno ahorrar para eso. El número 10 definitivamente son los gustos y los lujos, porque sin realmente aprovechar algo de dinero, ya que estamos enfocados en la creación de abundancia, en tener libertad financiera, no vamos a sentir que estamos justamente creando abundancia, creando riqueza. Lo que pasa es que aquí la clave es con medida, bajo un nivel razonable, de manera que no sea que todo lo que nos ganamos nos lo gastamos, que cada ocho días estamos saliendo a un restaurante lujoso o que estamos comprando joyas o que estamos gastando esto y lo otro. Que tú escogas un porcentaje de tus ingresos, lo destines a esto, lo disfrutes sin remordimiento y realmente forme parte como tal de tu estilo de vida, obviamente de acuerdo a tus ingresos. Y si tus ingresos en este momento no te dan como lo suficiente, para eso estamos hablando de que esta es una de las cosas para las que deberías ahorrar. Sólo que teniendo en cuenta que realmente esto no te desequilibre en todas las demás cosas. Ahora, cuando hablamos de que son 10 cosas para las que deberías ahorrar, no estamos hablando de que son las 10 al mismo tiempo todas, porque seguramente a cada uno le va a tocar muy poquito dinero en proporción a tus ingresos completos para que tenga sentido. Pero sí que tú analices cuáles son prioritarias, cuáles son importantes para ti y definitivamente tengas en cuenta cuáles quieres destinar una porción de tus ingresos ahora, de manera que puedas hacer la realidad y que tu dinero tenga un mejor uso como tal en tu vida. Se trata de que la riqueza y la abundancia y la felicidad financiera no es solamente ganar dinero, es saberlo utilizar y conocimientos como este son los que realmente te permiten pasar al siguiente nivel de tus finanzas. Si esto es algo que te interesa, te cuento que mi Entrenamiento Dinero y Abundancia te enseña todo lo que necesitas saber para que tú estructures tu propio camino hacia la libertad financiera. Es decir, una vida en la que tú no estás esclavizado trabajando por dinero, sino que el dinero trabaja para ti, que tú puedas generar ingresos pasivos, incluso mientras no estás trabajando, ya sea descansando, viajando o si por alguna razón te enfermas, igual puedes seguir recibiendo ingresos y que puedas llegar a la vida financiera que verdaderamente deseas y mereces. Una vida en la que el dinero sea una fuente de bienestar para ti y no una fuente de estrés o preocupación. Esto no es algo que se logre de la noche a la mañana, no es una oportunidad de hacer un clic ni nada de eso, no tienes que invitar a dos amigos para que paguen, nada de esto. Es conocimiento y educación financiera, es esfuerzo, es algo que requiere tiempo y es nuestra misión como tal en el Entrenamiento Dinero y Abundancia. Me encantaría que cuentes con todas estas herramientas y me encantaría contar contigo en el Entrenamiento, así que te voy a dejar un enlace en la descripción para que le eches un vistazo ahora mismo y tomes la decisión realmente de educarte financieramente para llevar esas finanzas al siguiente nivel. Te agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Un abrazo.